Guille, qué placer verte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿En serio? Hace mucho que no hablamos. Hace mucho y siempre acompañándote en todas las pelis, en todos tus trabajos, en todos tus personajes. Y ahora en este Miguelito que me dejó sorprendida. Estoy con mucha expectativa porque viste que habla de muchas cosas la peli, ¿no? De este momento tan actual que se vive, con la crueldad en las redes, con lo efímero del éxito, con esta cultura de la cancelación, que sos Dios, te aman, y de golpe por algo desafortunado que hiciste o dijiste, te condenan y te convertís en un meme. Me pareció muy interesante el arco que tiene y todo lo que va generando. Lo hemos mostrado en más de una oportunidad gente amiga, familiar, y la verdad que gusta mucho, así que estamos muy ilusionados. Bueno, y ahora, raro porque es la primera vez que va por plataforma. Acá Netflix permitió hacer una avant-premier, pero no hay avant-premier generalmente. O abren una ventana para los cines y después va a la plataforma, pero acá fue a plataforma directo, así que uno no puede estar en ese... ¿Cuánto hicimos? ¿Cómo nos fue? ¿Qué pasó? Ah, bueno, pero están las descargas, viste, las reproducciones, todo eso. Obviamente lo vamos a poder ver en esta historia que tiene de todo, tiene de todo este meteorólogo que venía bien, venía bien. Era un ídolo, un genio y de repente le pifia. ¿Y cómo le cambia la vida? ¿Eh? Terrible. Era muchísimo, se tiene que escapar, se tiene que esconder, y después, ¿qué pasa con el vínculo con su hija? Hay cosas muy atractivas que, bueno, no hay que espoliar tanto. Ya dentro de dos días, el 30, ya está en Netflix, así que nada, con ilusión. Bien, y una superproducción, ¿no? Porque generar lo que tiene que ver con el granizo, el nombre de la peli, la tormenta, ¿no? Generar todo eso. Nunca se ha hecho cine catástrofe en la Argentina. Viste, uno está acostumbrado a ver que, no sé, en una película ves que te tiran abajo la estatua de la libertad, pero nunca edificios emblemáticos nuestros. Y ver esa rotura... Yo estoy muy orgulloso porque la gente de efectos especiales argentina está a la altura del mundo entero, porque si vos lo pudiste observar, viste lo que es, lo que es ese final, y todo lo que... Estoy feliz de lo que han hecho. Estuvieron cerca de un año en postproducción. Así que, bueno, ahora ya la van a ver y lo van a corroborar. Llegó el día, ya llegué el día. ¡Ay, qué lindo! Llegó el día, qué emoción. Me da mucha alegría poder ver esta película. Bueno, ¿qué significó en tu carrera? ¿En qué momento también te tocó el rodaje? ¿Plena pandemia? Sí, fue plena pandemia. Fue un momento para mí, fue divino, la verdad. Mi personaje, si bien es un personaje muy chiquito, pero participar de una película al lado de Guillermo, era una asignatura pendiente, tenía muchas ganas, dirigida por Marco Carnevale, así que es un placer haber participado de esta película, que además leí el libro, ya cuando lo leí dije, es hermosa, muy divertida, muy divertida. ¿Cómo fue trabajar con Guillermo cuando te convocaron? ¿Cómo fue esa previa y la emoción de estar con uno de los actores más importantes? Es un placer enorme, la verdad que ha sido un placer gigante. Guillermo es una persona muy generosa como compañero. Nosotros la verdad que no nos conocíamos, así que fue para mí de muchísimo aprendizaje también la película, porque estar al lado de Guillermo trabajando con Marcos, aprendía sin parar todo el tiempo, fue maravilloso. Bueno, todo bien en esta peli. ¿Cómo me gusta, cómo trabaja Nico? No lo puedo decir, me sale la fan, la cholula. No, no, es que son muchos años que nos conocemos, y además hay un cariño de verdad por medio, sincero, honesto, genuino. Y un talento tuyo que a mí siempre me cautiva. Muchas gracias, gracias por el piropo, de verdad. Ya sabes, soy fan de tantos trabajos tuyos, pero bueno, en este también me gusta mucho, acompañando el personaje de Guille, Miguel. Nada más y nada menos, además al lado de este, esta bestia, porque de verdad, o sea, Guillermo, qué tipo, qué tipo no tan enorme. ¿Siempre soñabas con esto? Digo, también te vi en los protectores con Adrián, digo, ¿siempre soñabas con esto? Soñaba con vivir de lo que me gusta hacer, y estudié y me capacité, pero nunca imaginé que se iban a dar estas oportunidades, y todas juntas de alguna manera, trabajé mucho para eso, pero realmente no me deja de sorprender, y eso me encanta. Así que muy feliz por todo, por el recibimiento, por la oportunidad, por el rol, por la película, Netflix, todo buenísimo. Yo creo que es una película, la verdad que muy completa, porque es una película donde te reís, porque tiene humor, pero también creo que sucede algo que está pasando hoy en día, que no quiero espolearlo, por supuesto, en la nota, pero es algo que a lo que la gente me parece que tiene que estar atenta, porque es algo que está pasando, y para mí es uno de los temas de hoy en día, me parece de los más graves de hoy en día. Y por otro lado también, es una película, como vos dijiste, que te emocionás, porque las relaciones y los vínculos son entrañables. Entonces creo que la verdad, y ni que hablar del nivel de producción que tiene, que yo hace mucho tiempo que no veo una película en Argentina con ese nivel de producción.